Hola, mi nombre es Ana Lucía Alzate, directora del Starat Café, la incubadora de empresas de base tecnológica innovadora que tiene la Universidad de ISE. En este espacio acompañamos a aquellos empresarios que tienen una iniciativa empresarial en torno a la tecnología a poner en operación esas iniciativas a que puedan encontrar un modelo de negocio y a que puedan crecer en el mercado. ¿Cómo lo hacemos? A través de un programa de acompañamiento que involucra el desarrollo de clientes, el desarrollo del producto, la identificación de fuentes de financiación y de organización de esa estructura para que puedas crecer. Y tenemos cuatro etapas de acompañamiento. Una primera etapa de validación de prototipados, una etapa de definición de ese modelo de negocio, etapa de crecimiento y posteriormente una etapa de consolidación. Hoy quiero hacerles dos invitaciones para que se unan a nuestra comunidad. La primera es que si tienen una iniciativa empresarial de base tecnológica que esté con un prototipo y que quieran desarrollarla técnica y comercialmente, hagan parte de nuestro programa de acompañamiento. En nuestro programa tenemos, ofrecemos distintos espacios de coworking para que podamos incentivar las redes empresariales y las conexiones con otros empresarios que están viviendo lo mismo. Tenemos un acompañamiento de mentores, asesores expertos, para que nos ayuden en el desarrollo de mercados, de clientes, encontrar fuentes de financiación. Tenemos herramientas metodológicas, conceptuales y físicas y también ofrecemos la imagen institucional como el espacio. Y la segunda invitación es a que se vinculen a nuestro programa de mentores y puedan retornarle a la comunidad toda la experiencia y todo el aprendizaje que han obtenido. Al mismo tiempo que puedan poner al servicio de estos empresarios del futuro sus redes de contactos y eso les permitirá también a ustedes actualizarse, entender qué problemas se están resolviendo, cómo se están resolviendo y cómo surgen nuevas tecnologías para que puedan incorporar dentro de sus procesos de innovación al interior de sus empresas. Así que los esperamos. Vínculense.